Ya no voy más, vámonos más Este tema dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Mienteme otra vez, al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la conglos arriba ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Vamos arriba Una más Para el cuaderno los chicos ¿De qué personaje? Son a los míos Humiblemente la buena gente Mira tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me panchaste Ya Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado En mí No tengo explicación Me unto a la emoción Que sucede Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya No más No más No más No más Oye mujer Yo me he enamorado Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya No más Ya Mándale Escuchá Siempre va a ser así Toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero No Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio Mándale La situación es difícil Y aguantar Y aguantarlo no puedo Ya no tengo toda la misma Déjate ir Yo no quiero Por favor Mírame 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 Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y ando pagando por las calles, no sé dónde es Desorientado y confundido, no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón a mi dos va llamándote Y en mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba! ¡Arriba! Zona Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo, pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran, pero falta vos Y antes era sexo daily, como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini, te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal, me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Que tú quieras verme y me des tu amor Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto Si me despierto Y no te tengo Quisiera ser tu razón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar Y al despertarme tu abrigo Y al despertarme tu abrigo Y al despertarme tu abrigo Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé, te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba, mano arriba Concepción Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya 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 La Contra U樂 La Contra Solo al pensar Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos quiero amarrarme a ti Y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Pero DJ, ¿qué personajes? Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado De estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte De ser que no tiene solución Otro día más 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 Ya, ya no puedo más Ya, ya no puedo más Hoy, con tanto amor, me diste tú, si marches tú, me marchó. Hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. En mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más se la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, si marches tú, me marchó. Hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, justo a Dios te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, si marches tú, me marchó. Hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, las manitos arriba. Ay, las manitos arriba. Ay, las manitos arriba. Ay, las manitas arriba. Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tu Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ya! ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! Ese cariño que te regalé Me lo devuelve en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó con tu amor? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó Y se acabó Y se acabó Y qué pasó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! Ya no vuelvas ¡Vámonos más! Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvide Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas Y si sueñas conmigo 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 Si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Adiós Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Yo Adiós amor Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, no me duele perderte Me resignaré, olvidaré, porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya No más No más No más No más Música Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel De un petal en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Ya Mándale Escucha Siempre va a ser Y toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero Uno Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale La situación es difícil Y aguantamos lo puedo Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Como explicarle En tu corazón Que hoy te va Como decirle Que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no Se dé cuenta Que en tres de hoy Ya no estarás Más junto a mí No Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte Con putito No sé qué hacer Y por lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vida Va llamándote En mi mente Está claro Que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño Y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, parada, parada Tu, yo, mi corazón Eso Las manitos Arriba, arriba, arriba Onda Y sobre Ey Como siempre ¿Los chicos de qué personajes? Concepción del Uruguay Mano arriba Me gusta ver La vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver La vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Perdo el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que las personas que se arman una más por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres Porque tú eres El ángel que quiero yo Ya Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastimes tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar ¡Ya! 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 ¡Ya!